A unos 30 kilómetros al noroeste de Londres, en la población de Watford, se levantan los estudios Warner en los que se filmaron las películas de la saga Harry Potter. Su visita se ha convertido en obligatoria para todos los amantes de estas películas. Aquí se exponen los decorados originales que se utilizaron en las filmaciones y entre los que destaca, sin lugar a dudas, el gran comedor. Maniquíes de los personajes de la saga ilustran el recorrido. El despacho Biblioteca del Director, Dumbledore, es otro de los decorados que más atrae a los visitantes. El recorrido entre los diferentes escenarios nos hace sumergirnos completamente en el mundo de fantasía del Pequeño Mago. Subiendo las escaleras, accedemos a los lugares de descanso y a los dormitorios de los jóvenes estudiantes de magia. El aula de pociones mágicas tiene un lugar destacado en esta exposición. como también lo tienen las escobas voladoras Nimbus 2000. El antiguo tren de vapor de Hogwarts. Es otro de los elementos preferidos por todos los aficionados. Igual que lo es el acceso oculto al andén 9 ¾. También está aquí el viejo puente gótico que da acceso al castillo. El oculto y secreto Callejón Dayagon emula una antigua calle londinense con establecimientos comerciales en los que podemos adquirir todo tipo de útiles para la magia. Desde varitas a bolas para el juego del Quidditch. Veritas 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 del castillo de Hogwarts, pone fin a este mágico recorrido en los estudios Warner Bros. Harry Potter. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!